Ella asistió Solo en un sueño Ella asistió Ella asistió En aquel poeta Nunca decidió Que en la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Vienes como el mar, llegas como la luna Y en las noches de luna llena hacen el amor Llega de ventas los dos, unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Llega de ventas los dos, unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Él es como un dios, y ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos, unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Sí, hasta el día El color de la voz A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor